Bienvenidos al canal Rubenstop. En este video informaremos y recordaremos a los grandes artistas que nos han dejado en el mes de junio del 2020. Este mes sorprende por el fallecimiento de varias figuras muy jóvenes que contrastan con otras de larguísima trayectoria que murieron a una avanzada edad. En la descripción del video se encontrarán los enlaces de los temas de cada músico y cantante. Comencemos entonces a recordarlos en orden cronológico de esta manera. El 2 de junio murió con solo 34 años el cantante y actor Chris Trussell. Se informó que fue a causa de complicaciones de la enfermedad del coronavirus tras una batalla por una infección aguda de streptococco. Se hizo conocido en una banda de chicos de entre 11 y 14 años llamada Dream Street que lograron mucha popularidad entre los años 1999 y 2002 que los llevaron a ser disco de oro. Pero en poco tiempo se tuvieron que separar por distintos conflictos. Chris seguiría como solista pero sin el éxito anterior. También apareció en varias series de televisión como Austin y Ali del año 2015. También el 2 de junio murió a los 81 años mientras dormía, aparentemente por un paro cardíaco, el extraordinario multifacético actor mexicano Héctor Suárez. En los últimos años había tenido varias operaciones por un cáncer. Fue uno de los comediantes más queridos de México. Protagonizó programas de televisión como La Cosa y Quién Nos Pasa que revolucionaron la comedia con personajes inolvidables como El No Hay, Tomás y el amante del rock El Flanagan, con su reconocida frase Queremos Rock. En cine participó en icónicas películas mexicanas. En 1972 protagoniza la película mecánica nacional. Ese mismo año también aparece en Doña Macabra. En 1980 lo vimos en la película Lagunilla Mi Barrio, en la casilla del Tirantes, un vendedor de ropa que en realidad era un vividor. Y en el año 2006 protagoniza la telenovela Tierra de Pasiones en la que interpretaba a Don Chema, un recordado villano que hacía sufrir a su hija Valeria. El 4 de junio muere a los 72 años el británico Steve Priest, quien fue la bajista y uno de los fundadores de la banda Sweet. No se ha informado la causa, solo se sabe que tenía problemas de salud. Esa banda fue una de las principales de Inglaterra en los años 70, alcanzando notable éxito con muchas de sus canciones entre las primeras en las listas. Su mayor éxito fue The Ballroom Blist. También triunfaron en Alemania y Estados Unidos. La formación se disolvió en 1982. Es el tercero que fallece de la agrupación original. Durante sus últimos años Steve Priest permaneció activo como músico, recorriendo el mundo con su propia versión de la banda llamada Steve Priest Sweet. El 5 de junio murió a los 72 años el cantante, compositor y productor británico Rupert Hein. La causa no ha sido revelada aún, pero se sabe que sufría de cáncer. Fue un exitoso productor de discos de varias bandas y artistas como Rush, Tina Turner, Howard Jones, Suzanne Vega, entre muchos otros. Como cantante grabó 11 discos con su propio nombre y con el de sus propias bandas. Su mayor éxito fue el tema Lone Ranger. El 6 de junio, lamentablemente, murió con solo 38 años al chocar su moto contra un semáforo el actor y modelo español Jordi Mestre. Se hizo más conocido por aparecer en más de 600 episodios entre los años 2015 y 2019 de la exitosa serie española Centro Médico, un documental de ficción que narra casos médicos reales y curiosos. Él era el Dr. Hammond Decaret. Anteriormente había participado en programas como Notero y en otras series de televisión. El 8 de junio, fallece a los 69 años de un paro cardíaco la cantante estadounidense Bonnie Pointer. Con sus hermanas, formó el grupo de Soul de Pointer Sisters, con la que grabaron una serie de éxitos en la década del 70. Luego, a fines de esa década, emprendería una carrera como solista, en la que al principio tuvo algunos temas que se destacaron en la música disco. El 9 de junio, muere de cáncer con solo 53 años, el cantante y compositor español Pau Donés, conocido por ser el líder del grupo de rock Jarabe de Palo. Esta banda se formó en 1995 y Pau llegaría al éxito poco después gracias a composiciones suyas como la canción La Flaca, que la llevó a vender millones de discos. Después vinieron otros grandes éxitos como Depende, Humo, Grita y Bonito. El grupo venía realizando numerosas giras por el mundo hasta que en el año 2015 se tuvieron que cancelar cuando se anunció que padecía cáncer. Luego participaría de varios conciertos benéficos para la lucha contra el cáncer. En enero del año pasado anunció su retiro. En abril de este año reapareció con un video cantado desde el balcón de su casa y anunció su regreso en plena pandemia. Y en mayo, poco antes de su fallecimiento, sorprendió a todos con un videoclip de la canción Eso que tú me das, perteneciente a su nuevo disco. Este tema es considerado un himno a la vida y un homenaje a Sara, su hija de 16 años. El 10 de junio mueran los 97 años de una enfermedad pulmonar la actriz, cantante y bailarina cubana Rosita Fornés, conocida como la vedette de Cuba. Fue una gran artista muy versátil que se destacó en teatro, cine, televisión y en los musicales, y pudo mantenerse vigente desde los años 50 hasta nuestros días. En cine se destacaría más en la década del 50 como en la película del Can Can al Mambo, producida y filmada en México. También aparece en la película El mariachi desconocido, junto a Germán Valdés, conocido como Tin Tan, una coproducción entre México y Cuba. En el año 1954, en otra coproducción de esos mismos países, protagoniza Me gustan todas, entre muchas películas más. A Rosita Fornés se la consideraba como una de las últimas grandes divas que quedaban de aquellos años. El 16 de junio fue encontrado sin vida a los 28 años el cantante coreano Johan. Las causas todavía no se han informado a pedido de la familia. Él era una estrella del género K-Pop, referido a la música popular coreana que integraba el grupo TST, también conocido como Top Secret. Este grupo se formó en el año 2017 y rápidamente se hizo popular entre los chicos muy jóvenes fanáticos del género en el mundo con canciones como Love Story o Paradise. El 18 de junio murió con 103 años la cantante británica Vera Lynn. Ella fue apodada como la novia de las Fuerzas Armadas Británicas, ya que fue una de las principales artistas activas durante la Segunda Guerra Mundial con dos extraordinarios éxitos, como Nos Volveremos a Encontrar de 1939 y Los Acantidados Blancos de Dover de 1942. Ambos se convirtieron en emblemas durante la guerra. Tanto que la canción Nos Volveremos a Encontrar es considerada como un himno de la Segunda Guerra Mundial. Y hace pocos meses tuvo un gran número de descargas por internet cuando la rey Isabel II hizo referencia en su discurso del día 5 de abril cuando dijo Nos Volveremos a ver relacionado con la cuarentena por el coronavirus. Y hasta Pink Floyd le dedicaría a esta cantante una canción con el nombre de Vera. El 19 de junio murió a los 88 años el actor Jan Holm por complicaciones por la enfermedad de Parkinson. Lo recordamos en importantes películas. Como en 1977 en la miniserie de Jesús de Nazaret haciendo del personaje Zera, quien manipula a Judas para instarlo a la traición. En 1979 comienza a saltar a la fama con la película Alien, el octavo pasajero, en la que hizo del androide Ash. En 1981 protagoniza la película Carrosas de Fuego, haciendo del entrenador del atleta Harold Abrahams. En 1997 aparece en el quinto elemento con Bruce Willis, como el sacerdote Vito Cornelius. Luego hizo, quizás, el papel por el que más lo reconocen. Es el de Bilbo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos. Era el tío y padre adoptivo de Frodo, el protagonista de la saga. Es el que le da el anillo en torno al cual se desarrolla toda la trama. Años después, en el 2012, retomó el papel de Bilbo Anciano en la primera y tercera parte de la trilogía El Hobbit. Además, se destacó en otras importantes películas con una larga trayectoria con más de 100 producciones. El 22 de junio murió de cáncer a los 80 años el director de cine, Joel Schumacher. En la década del 90 dirigió reconocidos thrillers que tuvieron buena aceptación, como Línea mortal, Un día de furia, El cliente y Tiempo para matar. Todas tuvieron buenas críticas. Pero también, en esta misma década, sustituyó a Tim Burton como director en dos películas de la saga Batman, y éstas no tuvieron tan buenas críticas. Primero en 1995 en Batman Forever, que igualmente fue un éxito, y en 1997 en Batman y Robin, que fue un fracaso. En el año 2004, también dirigió El fantasma de la ópera, con tres nominaciones al Oscar. Y en el 2007, el número 23, la película de suspenso con Jim Carrey. El 25 de junio murió a los 31 años el rapero estadounidense conocido como Huey. Este cantante perdió la vida en la ciudad de St. Louis, después de ser baleado en circunstancias aún desconocidas. Huey tuvo fama en el año 2007 con su primer álbum, y con la canción Pop Lock and Drop It, que se mantuvo en el top 10 de las listas de éxitos estadounidenses durante el verano. A pesar de esto, nunca más pudo repetir el mismo éxito. El 26 de junio falleció de leucemia a los 66 años la actriz Tyrone Power, hija del famoso actor Tyrone Power y hermana de la también actriz Romina Power. Su debut en el cine fue en 1972 en la película mexicana María junto a Fernando Allende. Su segunda película también fue en español, un viaje de locos de 1974, filmada en Argentina y protagonizada por Donald. Las siguientes fueron casi todas en inglés. Como en la película para televisión, el conde es de Montecristo, protagonizada por Richard Chamberlain, con quien se dice que fue pareja. Pero su papel más recordado fue en la película de 1977, Sinbad y el ojo del tigre. Uno de los clásicos de Sinbad, con sus peligrosos viajes y encuentros con monstruosas criaturas. Ella hacía de Dione. Y a pesar que no hizo tantas películas por dedicarse a su familia, quedará en el recuerdo su encanto en este fantástico film. El 27 de junio murió la actriz Lina Crystal. Con su edad hay muchas dudas. Muchos medios dicen que tenía 86 años, que es lo más probable, pero otros dicen que falleció con 89 años. Ella nació en Argentina y a los 6 años con sus padres se irían a vivir a Uruguay. Allí los tres tuvieron un gravísimo accidente de tránsito cuando tenía 13 años y ella fue la única sobreviviente. Su hermano asumió su cuidado y la apoyó cuando dijo que quería ser actriz. Años más tarde viajaría a México donde trabajaría en distintas películas como en Genio y Figura del año 1953 con Luis Aguilar y Antonio Badú. Poco después debutaría en Hollywood. En 1956 protagoniza Comanche donde nacía de la cautiva Margarita Álvarez. En 1958 aparece en la película Vacaciones sin novia con Tony Curtis, en la casilla de Sandra Roca, la bomba argentina. En 1960 aparecería en el Álamo con John Wayne. Y también en la mujer del faraón donde dos hombres luchan entre sí por el trono y por el amor de una mujer. Al año siguiente la vimos en la película Dos cabalgan juntos con James Stewart, a tía de Helena que había sido capturada y vivió 5 años con los Comanches. Por ese motivo era rechazada por los blancos. Luego, más que en las películas, comenzaría a aparecer en muchas importantes series. Su papel más recordado fue en 1967 en la serie El Gran Chaparral, en la casilla de la bella y sensible Victoria, la esposa mexicana de John Cannon, el fornido dueño del rancho El Gran Chaparral. En los años 80 volvió a Argentina en uno de sus últimos trabajos antes de su retiro definitivo en 1988, participando de la telenovela Rosé con Gustavo Bermúdez. En sus últimos años, viviría en Estados Unidos y solía visitar a la Argentina. También el 27 de junio murió a los 88 años de una enfermedad cardiovascular el cantante y pianista de jazz Freddy Cole, hermano del legendario Nat King Cole y tío de Natalie Cole. A pesar de estar en la cúspide, los intérpretes de ese género siempre tuvo la sombra del nombre de su hermano. Igualmente, siempre fue muy elogiado por la crítica y el público, que algunos lo consideraban como el más expresivo cantante de jazz de los que aún estaban con vida. El 29 de junio murió a los 73 años a causa de la enfermedad del Parkinson el cantante de pop estadounidense Benny Mardones. A finales de los 70 inició su carrera musical y en 1980 consiguió el éxito con el hit Into the Night con gran número de ventas en muchos países del mundo. Luego se profundizarían sus problemas con las drogas, pero con el tiempo logró salir y ya recuperado en 1989 volvió a grabar Into the Night y otra vez volvería a ser un éxito. También el 29 de junio murió a la edad de 94 años por problemas cardíacos el compositor y músico Johnny Mendel. En su larga carrera que se inició en la década del 40, trabajó con grandes artistas como Frank Sinatra, Tony Bennett y compuso grandes temas como Emily, The Shadow of Your Smile que en 1965 ganaría un Oscar a la mejor canción y Suicide is Painless que era el tema principal de la serie y película MASH. Y también el 29 de junio murió a los 98 años de causas naturales el comediante y director de cine Karl Reiner. Se lo recuerda como integrante de un dúo cómico junto a Mel Brooks con quien sería amigo de toda la vida. También fue el creador, productor y protagonista de la serie El Show de Dick Van Dyke. A fines de los 70 y principios de los 80 dirigió varias películas del comediante Steve Martin, entre las que se destaca el film que también él protagonizaría, Cliente muerto no paga del año 1982. Además, en los años 2000 apareció en las tres películas de la saga Oceans, como el veterano ladrón profesional Sol Bloom que Danny Ojean, interpretado por George Clooney, sacaba del retiro y que también protagonizaba a Brad Pitt. Gracias y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.